4 lujosísimos diseños para hacer cuadros decorativos ¿Cómo están? Yo soy Ani y hoy quiero que aprendas de la manera más fácil hacer tus propios cuadros Les voy a enseñar 4 diseños y voy a utilizar estos espejos que compré por tan solo 16 mil pesos Cada uno pero lo vamos a convertir en cuadros, reutilizando el espejo Lo primero que voy a hacer es retirar el espejo, él viene en la parte de atrás con un cartón sellado Esto no lo vamos a necesitar, vamos a sacar entonces el espejo Le pasé un cuchillo por todo el borde con mucho cuidado para no rayar el espejo ni quebrar Y en la parte de atrás como tapa yo voy a utilizar madera triple, es madera delgada No le voy a hablar con medidas porque todo depende del marco que ustedes estén trabajando Porque la idea es que trabajemos marcos que compremos económicos Estos cuadros espejos se consiguen aquí en Colombia en las tiendas paisas Por todo Colombia hay almacenes de ofertas de 5 mil, 10 mil y 20 mil Pero si no estás en Colombia quiero que tengas la idea para que en su país encuentre alguna tienda Donde fácilmente puedas comprar cuadros económicos y recrear la idea Para pegar por supuesto que estoy utilizando pegante especial para madera En una hora está seco pero yo voy a seguir trabajando porque aquí fácilmente puedo lijar sin necesidad de manipular el cuadro Entonces le paso una lija suave número 400 para pulir la madera y que la superficie quede lisa Y después limpiamos con un paño para retirar todo el residuo de polvo Bien vamos a pintar utilizando pintura negra acrílica Completamente del fondo quiero que sea de negro Pero pueden trabajar también otros colores y en especial en plateado también se ve muy bonito Y en cuanto a brochas como siempre les digo les recomiendo que trabajen brochas que tengan cerdas suaves Para que no queden marcas, no queden líneas Como estoy haciendo 4 diseños entonces todos los estoy trabajando al tiempo Así es más fácil, más rápido y yo en una tarde hice los 4 Aquí viene lo mejor que es decorar, hacer el diseño Voy a crear una plantilla y el diseño es una hoja Pueden imprimir una de la web del tamaño que quieran Yo la hice pequeña Y voy a trazar 5 pétalos para formar una flor Pero que no quede en el centro del cuadro sino que quede hacia un lado Pero entre cada pétalo que queden separados Yo estoy trazando con marcador azul Pero como estoy trabajando en un fondo negro pues la cámara no aprecia bien Ya tengo los 5 primeros pero voy a hacer otros que vayan alrededor de la flor Después de trazar todo el diseño que ya ahorita lo van a apreciar bien Paso a decorar las hojas Entonces como yo voy a utilizar piedra brillante en murano Primero aplico la silicona para vidrio Pero hay muchas formas que ustedes pueden decorar las hojas Pueden pintar o también utilizar papel metalizado en color plateado o en oro Y con una espátula moldeo bien el pegante Miren esta es la piedra de murano brillante que yo voy a utilizar Les dejo el contacto en pantalla Donde ustedes pueden solicitar disponible en 5 tonos Son diamanticos en cristal pequeños que brillan super lindo Pero lo voy pegando por partes Y ya les voy a enseñar otra forma también muy práctica y rápida De pegarlas ya hice 2 pétalos Aquí voy a trabajar 4 al tiempo Y este diseño es precioso Ya van a ver el resultado Y aunque van a ver 4 diseños Yo sé que por medio de este video A ustedes les pueden surgir nuevas ideas Miren aquí ya va más adelantado Ya ustedes se van dando cuenta de cómo va el diseño Es pegar piedra de murano a cada hojita Miren aquí ya está completamente terminado El diseño es una flor grande Pero a medias Cuando finalicemos de pegar toda la piedra Vamos a esperar más o menos unos 20 minuticos Para luego voltear el cuadro y sacudir También es importante pasar la punta de una espátula Para retirar las piedras que quedan pegadas entre las hojas Y que no pierda diseño Y muchos me preguntan Ani y qué hace con la piedra que queda suelta Miren yo la recojo Para volverla a trabajar Pasemos a hacerle un marco en espejo Lo vamos a hacer con el mismo espejo que tenía el cuadro Pasen a ver los videos donde les enseño a cortar espejos Y aquí ya tengo los espejos cortados Del mismo ancho del marco Pueden mandar a cortar en una vidrería O en este caso miren más económico Que ustedes reutilicen el espejo que traía el marco Y los pego con silicona para vidrio Dos pequeños y dos largos Vamos a ver el resultado Por la parte de atrás podemos pintar Yo lo voy a dejar así con el color de madera ¿Qué les parece? Pueden hacer si quieren solo uno Y utilizarlo así en una pared pequeña O pueden hacer varios con el mismo diseño O con diseños diferentes Que ya les voy a dar varias ideas Miren un solo cuadro en una mesita de entrada O en un pasillo Se ve precioso Y este florero también lo decoramos en otro video Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Y active la campana de notificación Para que estés informado de todas las novedades que comparto Tu comentario, el compartir y dejar el like Es súper vital para el crecimiento del canal Y también mi mayor motivación para yo seguir creando Continuemos Siguiente diseño Ya tengo el cuadro preparado Vieron que yo trabajé los cuatro al tiempo Y voy a crear la plantilla Aquí con la hoja doblada por la mitad Dibujo media mariposa Y recorto Al abrir la hoja queda la mariposa completa Voy a trazar tres Una en la parte de arriba Pero que quede hacia el medio lado La otra en el centro Que quede en dirección contraria Y la otra en la parte de abajo Me hubiese gustado pintar cada cuadro De diferentes formas Pero estamos creando cuatro diseños Para que hagan juego Por lo tanto en cada uno de ellos Trabajo la misma piedra en murano En color plateado Y hago el mismo proceso De primero delinear la silueta de la mariposa Con la silicona Y luego si rellenar Esto realmente es muy fácil Pero el resultado es precioso Y aunque esta parte casi nunca se las muestro Pero mire aquí les enseño Que yo lo que hago es sacudir Y volver a reutilizar Toda la piedra que queda suelta Para decorar el marco Incluso podemos pintar de otro color Para que resalte O forrarlo con algún extract Bien bonito decorativo Yo igual a este diseño Le pego tiras de espejo Lo voy a colgar Para mostrarles el resultado Pero antes voy a bajar Los cuadros que hace poquito Yo se los enseñase Aquí arriba les dejo la tarjeta Para que vayan directo a ver Este diseño también es muy hermoso Y fácil de hacer Y así quedó Pueden hacerle las antenitas A la mariposa Yo quiero dejarlo así Como si fueran entre mariposas Corbatines Y también al fondo negro Pueden aplicar alguna laca Bien sea mate o brillante Pero entonces Yo quiero mostrarles Los dos diseños Que llevamos hecho El diseño de las tres mariposas Junto con el diseño De la media flor Vamos rápidamente con el tercer diseño Y este sí que lo van a amar Y como a mí me gusta complacer a todos Este es el turno para los amantes de los caballos Estoy haciendo uno que quede casi centrado en el cuadro Y que vaya parado Lo estoy dibujando Sacando el diseño de la web Pero fácilmente pueden también ustedes imprimir Y plasmar el diseño al cuadro El que ustedes quieran Después recorto Y voy a trazar la silueta Y miren También lo podemos trazar horizontal Pero yo lo quiero vertical Que se vea como si estuviera parado Saltando Y aquí viene otra parte súper importante Que sería la otra forma de pegar la piedra en murano Y es trabajar la silicona caliente Porque después de varios intentos De varias pruebas He comprobado Que también funciona Y pega muy bien Pero como ustedes saben Que la silicona seca muy rápido Entonces hay que trabajarla por partes Yo empecé primero por la parte de la cola Y luego por los pies La vamos aplicando por partes Regamos la piedra Y es importante Con la ayuda de la espátula Aplanar Para que la piedra quede bien pegada Y también les recomiendo Trabajar una pistola de silicona grande Para que sea más rápido Y más práctico Miren que caballo más bello Sencillo Pero luce elegante y novedoso Y por último Le pego los espejos en el marco Y quiero que aprecien Como de inmediato Realza el diseño Con el marco en espejo Cambia por completo Se ve más bonito ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos con el cuarto y último diseño Para este quiero hacer la torre de París La estoy dibujando solo la mitad Porque tengo la hoja doble Así se trabaja más fácil Recorto, abro y queda completa A este punto ustedes ya tienen los pasos más claros Porque básicamente es repetir todo el proceso anterior Igual con este estoy trabajando la silicona caliente Y a este punto del video me gustaría que de una vez me dejen los comentarios ¿Qué otra idea tienen ustedes que puedan aportar a la comunidad de este canal? Porque sé que muchos leen los comentarios Y por supuesto que yo también los leo a todos Así que de esa manera nos podemos ayudar Intercambiando ideas Miren ya lo último que hago Igual el proceso de ponerle los espejos con silicona para vidrio Veamos ahora el resultado de los cuatro diseños De lujo, fácil, rápido y con poco dinero Recientemente yo les compartí cuatro diseños de lujo para decorar en navidad Que por cierto aprovecho para dejarles el enlace directo aquí arriba Y ese video gustó tanto que por petición de muchos Comentaron que querían ver cuatro diseños también Pero que puedan utilizar durante todo el año Así que esta idea está genial para que ustedes en casa Se inspiren, se motiven a crear y a decorar bien lindo Cuénteme cuál de estas cuatro ideas fue la que más les gustó Recuerden guardar el video en la lista de proyectos por crear Dejar el like, un lindo comentario, compartir Y los espero en mi próximo video Yo soy Ani y todo es hecho a mano y con el corazón Un beso y adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.